¿Qué está ocurriendo en nuestro país? ¿Por qué de repente hay más antifranquistas hoy que cuando Franco vivía? ¿Por qué el socialismo y la izquierda es tan atractivo para la generación millenial? No es ningún misterio, todas estas preguntas tienen su respuesta. Así que en este vídeo vamos a analizar las causas de esta generación gilipollada donde analizaremos varios puntos, incluido uno que me habéis pedido mucho. Sí, hablaremos del famoso sindicato de estudiantes. No te vas a librar, Ana García. La generación millenial, como todos sabemos, es aquella menor de 35 años y nacida entre los 80 y los 90. Se caracterizan por estar hiperconectados, es decir, por vivir y utilizar de forma masiva las nuevas tecnologías y las redes sociales. Pero hoy nos vamos a detener en un sector de estos millenials, quizás de los que están por debajo de 35 años, más bien aquellos que llegan a 25-26, aunque también los hay de 35 que tienen aún el pavo subido, por supuesto. Se caracterizan por el sabelotodismo, todos lo saben, su razón es la razón, la verdad absoluta y por supuesto también se caracterizan por tener un vocabulario muy limitado, facha franquista, fascista y poco más. Comenzamos con las características de que definen a este grupo. Leyes educativas. Esta es la principal causa de la generación gilipollada, las leyes educativas socialistas consistentes en fomentar la ley del mínimo esfuerzo, darle pábula al vago o al que no vale para estudiar y penalizar al que sí vale y al que se esfuerza. Esto es lo que ha hecho que España siempre haya estado la cola de Europa en cuanto a educación, según todos los informes PISA. Pero es lo que quieren ya que cuando otro partido intenta cambiar esa tendencia, salen a la calle las hordas de estudiantes con sus banderas republicanas y sus hoces y martillos a protestar por la precariedad educativa y por las leyes derechistas que intentan imponerles. Y aquí juega un papel muy importante un grupo al que le tenía muchas ganas y que muchos me habéis pedido que dé caña. Y sabéis que para mí vuestros deseos son órdenes. Sí, el maravilloso revolucionario y sobre todo trabajador sindicato de estudiantes. Esa pandilla de amiguetes que supera los 30 años y que no ha pegado un pal a lo agua en su vida, pero que aún así se denominan estudiantes. Prueba de ello es su secretaria general, Ana García, con la que tuve el placer de coincidir en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense, ya que estudió la misma carrera que yo y la misma promoción. Tiene mi edad, 31 años, y alguna vez la vi por los pasillos, pero esto no fue ayer. Esto fue en el año 2005. Trece años han pasado y Ana García sigue siendo estudiante. No sabemos si todavía continúa haciendo comunicación audiovisual. Cada uno estudia a su ritmo. Mirad la sultana de Andalucía, Susana Díaz, que tardó unos 10 años en sacarse derecho. Pero lo que sí sabemos de Ana es que no ha doblado el lomo en su vida. Que yo sepa al menos que a lo mejor la chiquilla lleva años poniendo ladrillos y estamos aquí hablando lo loco. Las leyes socialistas siempre han intentado conducir el redil escolar hacia la izquierda. Y también es muy importante lo que se enseñan en esas universidades, ya que los profesores son elegidos minuciosamente y selectivamente para enseñar lo que a ellos les interesa. Esto, por ejemplo, son algunos de los libros que yo tuve que leer en primero de carrera en la asignatura Historia Universal del siglo XX. La objetividad brilla por su ausencia. Falta de criterio propio. Seguían por lo que la mayoría dice o hace, o al menos en lo que parece la mayoría, que luego a tenor de los resultados electorales, no lo es. Les da miedo salirse del redil buenista y giliprogre porque lo que más temen es el rechazo social. Así que lo más sencillo es declararse antifascista. Muy bien, todos lo somos, pero no hace falta estar con ello todo el día en la boca. Hablar de franco, de los pobres, de los inmigrantes y sobre todo apiadarse constantemente de las minorías cool. Sí, es un concepto novedoso, ya que la izquierda en los últimos años ha dejado de fijarse en la clase obrera, que supuestamente era razón de la izquierda, para centrarse en aquellas minorías chupi guays, ya sea el colectivo feminista, el lobby gay y demás elementos subvencionados. Lo que viene siendo el marxismo cultural, la batalla que emprendió la izquierda hace tiempo cuando se dio cuenta de que la lucha de clases había quedado anticuada y comenzaron a dividir la sociedad en subgrupos en lugar de en clases, a poner etiquetas. Así pues, si eres español, blanco, heterosexual, carnívoro y de derechas, serás el blanco de su ira. Bueno, realmente serás el blanco de su ira solo siendo de derechas, ya que si lo eres, pero además eres negro, homosexual y vegano, seguirás siendo odiado por ellos. Porque si por algo se caracterizan es por su homofobia, su racismo y su machismo con todo aquel que no sea de su cuerda ideológica. Ya la pudimos ver recientemente con la ministra Dolores Delgado cuando llamó maricón a su compañero Marlaska y dijo que prefería un tribunal lleno de hombres y ninguna asociación LGTBI o feminista exigió su dimisión, ya que era un cariñoso apelativo de la izquierda. Eso sí, llega a decir eso mismo alguien del PPO de Ciudadanos y a los cinco minutos estaba colgado por los huevos en la puerta del Congreso. Por cierto, es tal el grado de adoctrinamiento y fanatismo que tiene esta gente que no dudan en insultar a difuntos que incluso son de su cuerda ideológica, como ocurrió cuando conté esta historia de mi abuelo en Twitter y cantidades ingentes de millennials y ninis no dudaron en insultar y degradar su memoria porque al hombre no le dio la gana de vivir el resto de su vida odiando a Franco, como hacen ellos mientras quizás tienen a su abuelo metido en una residencia. Envidia. Si yo no soy capaz de llegar a donde estás tú, te quitaré lo tuyo para que seas menos que yo. Esto ocurre en el ámbito laboral o académico. Igualdad de oportunidades lo llaman cuando realmente lo que quieren decir es cargarse la meritocracia y aupar al inútil y al que no vale. Pero a la vez también quieren a los mejores médicos, los mejores jueces, los mejores profesores, etc. Esto ocurre porque tienen la capacidad asociativa atrofiada, ya que si tu política educativa consiste en regalar la nota al que no la merece o ayudar al que no vale para estudiar, tendremos médicos mediocres, jueces mediocres o profesores mediocres. Pero en esto no caen porque la mayoría de ellos sufre de titulitis y no caen en el hecho de que estos títulos son para trabajar en un futuro, no para colgarlos de la pared. Luego pasa lo que pasa, que tienen la casa repleta de títulos que no valen para nada y se quejan de que en su primer trabajo les ofrecen 600 euros al mes. Y esto conecta con el siguiente punto. La soberbia, ya que consideran que nada más salir de la universidad con cero experiencia laboral, tienen que llamar a tu puerta el CEO de Google, por ejemplo, a ofrecerte un contrato indefinido de 3.400 euros al mes. Ellos lo de empezar por abajo e ir adquiriendo experiencia hasta llegar a un puesto relevante con un buen sueldo, como se ha hecho toda la puñetera vida, no lo conciben. Lo de trabajarse el día a día hasta conseguir tu objetivo es una utopía, cosas de fachas. Lo quieren mascadito su contrato de 3.000 euros y su piso en el centro, porque ellos son demasiado buenos y demasiado listos como para empezar con un empleo de 500 euros o directamente gratis, como hicimos algunos, hasta conseguir un buen empleo. Porque esa es otra, el derecho a una vivienda, pero en el centro. No creas que se conforman con un piso en el extra radio o en el pueblo de al lado. Para los millennial socialistas, el derecho a una vivienda digna consiste en un loft de diseño en la latina, por el que no pagues más de 300 euros al mes. Y si encima pillas alguna subvención de por medio, mucho mejor. Desconocimiento. Como dije antes, saben de todo, pero no saben nada. Lo mismo se alegran por una sentencia que rechazan otra aunque haya sido dictada por el mismo tribunal. Son abogados, médicos, juristas, biólogos, cualquier disciplina la dominan a la perfección. La fiscalía es buena cuando pide archivar las denuncias contra Podemos por financiación ilegal, pero es corrupta cuando pide el archivo del máster de Casado. A pesar de que el fiscal de ahora lo ha puesto Pedro Sánchez y el anterior era del PP. El Tribunal Supremo es bueno cuando archiva causas contra Pablo Iglesias, pero es malo cuando archiva causas contra gente del PP. También te solucionan la crisis catalana con un referéndum, aunque no sepan que es legalmente imposible sin cambiar la constitución. Y también te solucionan la pobreza subiendo por ley el salario mínimo a mil euros. Que ya hay que ser rata, ya que lo subes, súbelo a tres mil, que mil euros sigue siendo un sueldo precario, según dicen. También te solucionan el tema de la inmigración, abriendo las fronteras y acogiendo buques votados por traficantes de personas. Ofendiditos. Esta es la generación de los ofendidos. Todo les ofende y les parece insultante. Hay que cuidar muchísimo las palabras porque seguro que ofendes a algún colectivo social con alguna especial sensibilidad. Así pues, los manteros no son manteros, sino trabajadores de la manta, como dice Carmena, y los inmigrantes han pasado a ser migrantes a secas, como si fueran cigüeñas. Los ofendiditos han conseguido crear la neolengua giliprogre, un dialecto para idiotas que hay que usar siempre que no quieras que se sientan ofendidos. Así que hay que pronunciar siempre el masculino y el femenino, perdón, la femenina, sustituir la O por una X o por una arroba o por una E y darle al diccionario cuantas patadas desees para complacer a un grupo de infelices que basan su bienestar social en la forma en la que te diriges a ellos. Los negros hace ya mucho tiempo que pasaron a ser personas de color, no sé, malva, por ejemplo. Las amas de casa son trabajadoras del hogar, las putas son trabajadoras sexuales e incluso los discapacitados ya no pueden ser llamados así, sino personas con discapacidad. Y el consejo de ministros ahora es consejo de ministros y ministras, y ministres, un género neutral que se han inventado y que realmente creen que usan correctamente, como unidas, unidos y unides podemos. Hemos llegado a un punto en que para poder articular una frase en la que ninguno de estos millenials se sienta ofendido hay que añadir 20 o 30 palabras más. Libertad de expresión. Esta es la mejor característica de todas, la libertad de expresión. Aman la libertad de expresión, la aman con todas sus fuerzas, pero solo hasta que piensas distinto a ellos. Realmente lo que aman es la censura y la coacción. Solo te dejarán hablar si tus palabras no contradicen sus postulados grabados a fuego por años de adoctrinamiento escolar. Lo vemos en la calle, en las universidades y sobre todo en las redes sociales. Si Baltonic dice que hay que destripar a cospedal, es libertad de expresión. Si hazte oír una asociación por la que no siento ninguna simpatía, dice que los niños tienen pene, es delito de odio. Eso entre los miles de ejemplos que podemos poner. En las universidades españolas dominadas por estos millenials reina la dictadura disfrazada de una hermosa libertad hippie. Nada más lejos de la realidad. Hay facultades como la de ciencias políticas donde llevar una camisa se considera reaccionario y donde no puedes alzar la voz si no va seguida de un puño. Y por supuesto ya son muy conocidos los famosos escraches en las universidades a gente que no les gusta. La universidad es un espacio de debate donde lo mejor que debería existir es el intercambio de ideas, aunque esas ideas te parezcan repugnantes. Supuestamente tienes la capacidad y la formación necesarias para rebatirlas y dejarlas en ridículo. Pero la mente obtusa de estos millenials cortocircuita en el momento en que escuchan algo que descoloca todo su cuadro ideológico, de modo que pasan directamente al ataque para intentar acallar al conferenciante o debatiente. Si la izquierda gana las elecciones es democracia, si las gana la derecha es dictadura. Esto lo pudimos ver el pasado 2016 cuando Rajoy fue embestido presidente del gobierno y hordas de podemitas salieron a la calle a rodear el congreso llamando aquello golpe de estado. Sin embargo, violar la constitución y rebelarte contra el estado español intentando independizar una parte del territorio mediante una votación ilegal es libertad de expresión. En la descripción os dejaré un vídeo sobre cómo conseguir la independencia de forma legal para que os ilustréis un poco. Pues estas son las características principales de la izquierda millenials, porque el socialismo en la izquierda en general es tan atractivo para estos jóvenes. Pero no os preocupéis, que en cuanto les llegue la primera nómina dejarán de serlo. Pues hasta aquí mi vídeo de hoy, como siempre si os ha gustado podéis suscribiros y si no, ya sabéis, podéis dejar vuestro insulto aquí abajo.